Nació de un grito, garganta quebrada, que partió el silencio, y a la tarde en dos, nació, nació, nació la... Nació del alma, del alma de un pueblo, que acunando sueños, lo hicieron campeón, nació con gloria, que escribe su historia, y lleva en el pecho orgullo y pasión, nació, nació, nació la... Hay tres colores que me hacen vibrar, son tricolores los sueños que van, van recorriendo mis venas, hazañas que son historia, que te llenan el bolsillo de ilusión, pañuelos blancos flameando al son, van saludando al nuevo campeón, Y la bandera abriendo, llenando el cielo de gloria, nos va goleando, de a poco el corazón... Nació con gloria, escribe su historia, y lleva en el pecho orgullo y pasión, nació, 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 nació la... Hay tres colores que me hacen vibrar, son tricolores los sueños que van...